Yo uso el internet mucho en mi trabajo para llevar o experimentar más las recetas, tener una guía de la pastelería, busco mucho, esculco mucho la zona digital para nuevas recetas. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.